...de visitante fue Tigres en esta primera fecha. Se jugó en el Manuel Calle Lombana de Villavicencio, se enfrentaron Llaneros y Tigres. A las 3 de la tarde se jugó este partido con arbitraje del señor Camilo Colmenares y el gol de Tigres es obra de Jovan Montes al minuto 88 luego de esta pelota quieta. Es el tercer gol para Jovan esta temporada, 2 por Torreo, 1 por Copa. Reacciones.